Buenos días don Julio, buenos días para todos ustedes, buenos días al país, buenos días también a toda la gente que nos sigue desde la diáspora, agradeciendo siempre el placer de buscar nuestros comentarios. Miren, quisiera comentarles en el día de hoy a propósito de una situación que se está dando ya en el campo diplomático a raíz de este conflicto entre Israel y Hamas, que también ya se ha convertido digamos en una especie de guerra diplomática. En el día de ayer, pues anunció el presidente Arce de Bolivia la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel en represalia de lo que está pasando en la franja de Gaza, acusando la obra de cometer actos allí en contra de la población civil. También Chile y Colombia hicieron un llamado a consulta a sus embajadores y específicamente el ministro de Relaciones Exteriores de Israel y su máximo representante permanente ante la Organización de las Naciones Unidas. Ambos están pidiendo la dimisión del secretario general de las Naciones Unidas a raíz de unas declaraciones que éste habría emitido el pasado martes en el Consejo de Seguridad de la misma. Han declarado ellos de inaceptable estas declaraciones y el viernes pasado se aprobó una resolución no vinculante en la Asamblea General que pide el cese inmediato de las del conflicto para asistir a 2.3 millones de personas que viven en esta zona allí que están siendo afectados por este conflicto. ¿Qué pasa entonces? Surge el debate nueva vez, ayer me preguntaban inclusive algunos de mis estudiantes, si vale la pena tener todavía al día de hoy a las Naciones Unidas o si eso prácticamente está muerto. Y yo creo que esto hay que tomarlo con pinzas porque las Naciones Unidas, si bien es cierto que ha fallado en su tarea fundamental o por lo menos no ha logrado concretizar su objetivo fundamental que es preservar la paz y la seguridad en el mundo, también las Naciones Unidas desarrollan otra labor. Estamos hablando de su lucha contra la pobreza y el desarrollo sostenible, todo lo que existe prácticamente hoy en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario se le debe fundamentalmente a los aportes que ha hecho la ONU. una gran actividad en la lucha contra el cambio climático, el tema que habrá contribuido también con los refugiados, en fin, las Naciones Unidas si desarrolla una labor también alternativa a esa dinámica. ¿Dónde surge el problema? El problema surge en que las Naciones Unidas hoy son un producto de guerra fría, de lo que nació a partir de el triunfo en la Segunda Guerra Mundial y los vencedores construyeron el modelo geopolítico que tenemos en la actualidad. Y hoy, ni los actores son las potencias hegemónicas de aquella época, ni las amenazas y los riesgos de aquella época son los mismos. Estamos en pleno desarrollo del siglo XXI y de una irrupción sobre todo de la tecnología y del poder blando. Entonces, ante esa realidad, evidentemente que esa dinámica, sobre todo lo que pasa en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se le impone muchas veces por los intereses particulares lo que se llama geopolítica de la diplomacia cuando estos actores ejercen el derecho al veto e impiden que las Naciones Unidas puedan entonces desarrollar sus resoluciones en busca de la paz. Pero además está el tema del financiamiento. Es una gran debilidad que tienen las Naciones Unidas y es que también lo financian estos mismos actores que son los que generan grandes conflictos. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué digo ha fallado en muchas cosas? Primero, la ONU, hay que decirlo, ha fallado, por ejemplo, en ponerle control todavía a un conflicto que existe, que es propio de Guerra Fría en Nagorno-Karabakh. Este conflicto entre los armenios y azerbaiyanos. Por ejemplo, no pudo impedir la ONU que Estados Unidos invadiera Irak bajo una estratagema de que tenían armas nucleares, allí destrucción masiva. Por ejemplo, no pudo impedir los conflictos en Siria que todavía siguen vigentes, los conflictos en Yemen, en Sierra Leona, Etiopía. Por ejemplo, no ha logrado controlar a Kim Jong-un en Corea del Norte y su práctica de desarrollo nuclear. Por ejemplo, no ha podido controlar tampoco la proliferación de armas nucleares. Otros países que no están autorizados. Pakistán, la India, el propio Israel, aunque lo ha negado. La ONU no ha podido dar con estos problemas. Sudán, por ejemplo. Conflictos allí que no han podido resolverse. Entonces, ante esa realidad, mucha gente se cuestiona si la ONU hoy sirve para algo. Pero la verdad es que sí yo pienso que es más necesario que nunca porque estamos en presencia, señores, de lo que denominó el maestro Samuel Cohen la geopolítica del caos. Algunos llaman multilateralismo, pero en realidad es el mundo apolar. ¿Qué pasó? Bueno, Estados Unidos, cuando cae la Unión Soviética, entiende que no hay que reformar el modelo porque ya ellos controlaban el modelo. Y entonces, partiendo de las tesis de Brzezinski, de Huntington y de Fukuyama, de que Estados Unidos iba a gobernar el mundo a partir de ahí, bajo el modelo neoliberal, no era necesario cambiar nada. Entonces, obvió que la liberalización de la tecnología y el desarrollo de la misma iba a convertir a otros actores en jugadores fundamentales del tablero geopolítico global. Hoy estamos en pleno desarrollo del poder blando y actores de otra naturaleza hoy luchan por el control de otros rubros, que no necesariamente el control de territorios. ¿De qué estamos hablando? Bueno, la lucha hoy es fundamentalmente por los recursos que mueven la economía del siglo XXI. El litio, el hielo combustible, el coltán, otros. Y además, la lucha por las rutas por donde se transportan esos rubros. ¿Qué ha pasado entonces? La ONU entonces hoy tiene una situación de descrédito tal de imagen que hay otros espacios, inclusive, que tienen más poder mediático que la propia ONU. Por ejemplo, una reunión del G7 hoy tiene más poder mediático que la propia Asamblea General de las Naciones Unidas. Una reunión de la OTAN que ha resucitado con el conflicto de Rusia y Ucrania tiene hoy mucho mayor importancia que la reunión de las Naciones Unidas. El propio grupo de los BRICS también hoy tiene más importancia en términos mediáticos que esa reunión de la ONU. Y por eso, hoy la ONU está llamada urgentemente a revisarse. Yo pienso que fundamentalmente este modelo de cómo se ejerce el veto es fundamental para que la ONU pueda cumplir con una función de lo contrario. El mundo entero seguirá cuestionándose si esa ONU está viviendo un estado de catalepsia o si ya no sirve para nada o hay que cambiar el modelo. El siglo XXI impuso otra agenda y la ONU lamentablemente sigue enquistada en un modelo del siglo XX. Don Julio. Cambio y fuera. Cambio y fuera.